De vez en cuando no es por llamarte Te doy a ti, no vienes de tocarte Que gonorrea mami, que me faltes Lo dejo todo pa' recuperarte Regálame otra noche Que yo todavía no te olvido No estamos pa' reproches Es que contigo fui muy posesivo Te extraño Tus recuerdos a mí me hacen daño Sigo pensando en ti, pasan los años Te quiero a ti, mami, a quien engaño Te extraño Tus recuerdos a mí me hacen daño Sigo pensando en ti, pasan los años Te quiero a ti, mami, a quien engaño Mami, que chima se sentía al desvestirte Cuando te comí, en mi cama te viniste Ahora sé que tú te lo tomas, todo existe Pero yo te fallé y me tienes como triste Regálame otra noche Que yo todavía no te olvido No estamos pa' reproches Es que contigo fui muy posesivo Es que contigo fui muy posesivo Tus recuerdos a mí me hacen daño Subtitulado por el Mantenk Tres en accomplishes Gracias por ver el video.